Cinco monitos saltando en el colchón Uno al caerse se hizo un chichón La madre preguntó al doctor que respondió Prohibido que los monos salten en el colchón Cuatro monitos saltando en el colchón Uno al caerse se hizo un chichón La madre preguntó al doctor que respondió Prohibido que los monos salten en el colchón Tres monitos saltando en el colchón Uno al caerse se hizo un chichón La madre preguntó al doctor que respondió Prohibido que los monos salten en el colchón Dos monitos saltando en el colchón Uno al caerse se hizo un chichón La madre preguntó al doctor que respondió Prohibido que los monos salten en el colchón Un monito saltando en el colchón Y al caerse se hizo un chichón Y al caerse se hizo un chichón La madre preguntó al doctor que respondió Prohibido que los monos salten en el colchón Y al caerse se hizo un chichón No más monos salten en el colchón So mamá called the doctor And the doctor said No more monkeys jumping on the bed Three little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head So mamá called the doctor And the doctor said No more monkeys jumping on the bed Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head So mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed One little monkey jumping on the bed He fell off and bumped his head So mama called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed So lay your part to the sofa instead